En la encantadora Tokio, la vida aparece ordinaria, hasta que los gigantes despiertan. Cuando los kaijus emergen, el caos se apodera de la ciudad, desencadenando una lucha épica entre el bien y el mal. Pero en medio del fragor de la batalla, un héroe improbable surge, anhelando más que solo la supervivencia. Kafka, un alma atormentada por sueños olvidados, se embarca en un viaje de autodescubrimiento y redención. Este es el recap de los capítulos 1 al 3 de Kaiju Ichigo, en un video. Antes de continuar, te recomiendo que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguna novedad. Dale like y comenta para ganarte un saludo en el próximo video. Checa la descripción del video, ahí tienes mis otras redes en donde también me puedes encontrar. Sin nada más que agregar, continuemos. La historia comienza con un día normal en Tokio, hasta que un monstruo gigante emerge en un río cercano y empieza a arrasar con todo lo que encuentra a su paso. Ante la inminente amenaza, las alarmas de emergencia suenan para que la población evacue la ciudad rápidamente. En este mundo, los ataques de Kaiju son comunes, así que siempre tienen planes de evacuación listos y un equipo especializado para enfrentarlos. Esta vez, la tercera división de las fuerzas de defensa llega rápidamente para neutralizar al Kaiju. Aunque el monstruo es resistente, con armas especiales logran derribarlo poco a poco. Después de que Mina Ashiro elimina al Kaiju con un tiro preciso, conocemos a Kafka, quien trabaja en las fuerzas de defensa, pero no en el rol que le gustaría. Él se encarga de limpiar los restos de los Kaijus después de las batallas. Camino al trabajo, Kafka se cruza con la tercera división, aclamada por derrotar al Kaiju anterior. Una vez en su empleo, se dedica a desmontar al Kaiju y envía muestras para su análisis. Durante el proceso, un compañero resulta herido cuando una tripa estalla, pero Kafka lo ayuda de inmediato, ya que este tipo de incidentes son bastante comunes en su trabajo. Después de un duro día de trabajo, Kafka recibe la tarea de limpiar los intestinos de un Kaiju, algo que le desagrada enormemente. A pesar de desinfectarse al regresar a casa, el olor a desechos fecales aún persiste para Kafka. Mientras ve las noticias, se entera de los logros de Mina Shiro, quien se ha destacado por su éxito en la lucha con los Kaijus. Esto provoca en Kafka un cuestionamiento sobre su propia falta de éxito en comparación con Mina, aunque intenta convencerse de que su vida está bien como está. Kafka se enfrenta a la realidad de sus propios deseos y ambiciones. Después de una larga noche, Kafka se levanta al día siguiente para encontrar a un nuevo compañero, Leno Ichikawa. En el equipo, Leno se une con la intención de avanzar hasta el cuerpo de defensa. Al enterarse de que Kafka también tuvo ese sueño, pero lo dejó atrás, Leno le pregunta por qué se rindió. Kafka explica que simplemente no fue lo suficientemente bueno para lograrlo. Leno, desconcertado, le dice a Kafka que él nunca dejará de intentar alcanzar su sueño, pase lo que pase. Mientras asignan las tareas de limpieza, Leno, el nuevo, es enviado a trabajar a los intestinos. Esto alegra a Kafka al principio, pero luego también lo envían a él. Tras la primera jornada, en la hora del almuerzo, Leno no puede comer su comida debido al olor, así que Kafka le ofrece un multivitamínico y tapones para la nariz que al menos ayudan a soportar el fuerte hedor de esa área. Después de trabajar en desmembrar al Kaiju gigante, el día parece transcurrir con normalidad. Sin embargo, mientras Kafka termina unos informes, Leno le da las gracias por ayudarlo en su primer día y le informa que se ha ampliado la edad límite para unirse al cuerpo de defensa a 33 años, lo que le da esperanza a Kafka. Justo en ese momento, un Kaiju aparece detrás de Leno y Kafka le salva la vida dos veces antes de convencerlo de que se vaya y avise al cuerpo de defensa. Kafka se encuentra solo con el Kaiju y, tratando de despistarlo, corre hacia las ruinas de un edificio y escapa por una ventana trasera. Al hacerlo, recuerda su infancia junto a Mina, cuando ambos decidieron unirse al cuerpo de defensa y competir por ser los mejores soldados. Ese recuerdo le da a Kafka la motivación necesaria para seguir luchando contra el Kaiju gigante. Kafka acorralado intenta atacar al Kaiju con un tubo, pero el monstruo lo derriba con un golpe que lo deja con la pierna rota. Aceptando su destino, se prepara para lo peor, pero entonces llega Leno para salvarlo. Le explica a Kafka que ha informado al cuerpo de defensa, pero que no puede dejarlo solo frente al monstruo, ya que abandonar a un compañero bajo las garras de un Kaiju va en contra del sentido de unirse al cuerpo de defensa. Motivado por las palabras de Leno, Kafka sigue luchando a pesar de su pierna rota. Justo cuando el Kaiju está a punto de atacar a nuestros protagonistas, el cuerpo de defensa llega y lo neutraliza. Mina organiza a su equipo para inspeccionar la zona y asigna dos miembros para cuidar a Kafka y Leno. Más tarde, en el hospital, Leno agradece a Kafka por salvarle la vida y le anima a unirse al cuerpo de defensa, lo que inspira a Kafka a perseguir de nuevo su sueño. Agradecido por el apoyo, Kafka se compromete a lograr su objetivo. Sin embargo, un mosquito Kaiju interrumpe la calma cuando entra en su boca y este convierte en Kaiju a Kafka. Leno se da cuenta del caos y advierte a Kafka que deben irse antes de que el cuerpo de defensa los alcance. Llaman a Mina, la mejor cazadora de Kaijus para hacerse cargo del incidente en el hospital. A través de un flashback, vemos a Mina y Kafka de niños haciendo una promesa de enfrentar juntos a los Kaijus. Aunque Kafka no la ha cumplido, Mina sigue recordando esa promesa. Pero no hay tiempo para pensar en eso ahora. Mina organiza a su equipo para cazar al Kaiju y activa las alarmas para que la gente evacúe. Mientras Kafka y Leno deben irse del hospital de inmediato. En el hospital, un anciano está asustado por la presencia del Kaiju. Leno le sugiere a Kafka que sonría para calmarlo, pero el intento falla y el anciano se desmaya. Kafka intenta ayudarlo, pero derriba una pared y los demás pacientes se dan cuenta del caos. Sin más opciones, Kafka intenta abrir una ventana, pero termina llevándose todos los vidrios. Por lo que ambos saltan para intentar escapar. El cuerpo de defensa recibe informes sobre el área hacia donde se dirige Kafka. Mientras Kafka y Leno corren, Kafka sufre extrañas transformaciones. Le salen cosas extrañas en el cuello y tentáculos en los pies. Y su lengua se alarga para comerse un cuervo. Luego de esto, vuelve a su estado normal. Kafka le comenta a Leno que necesita orinar y lo hace de una manera bastante inusual. Lo que lo deja un poco traumatizado. Leno le dice que, a pesar de eso, deben escapar. Pero Kafka, ignorándolo, pregunta si tiene alguna posibilidad de unirse al cuerpo de defensa en su forma actual. Leno es honesto y le dice que no, ya que si lo ven en esa condición le dispararán. Esto afecta a Kafka ya que recientemente había decidido perseguir su sueño de unirse al cuerpo de defensa, pero ha sido frustrado por esta situación. Leno le dice a Kafka que lo siga a una zona evacuada para evitar ser encontrado por el cuerpo de defensa. Al notar la presencia de otro Kaiju, Leno explica que esto puede ser beneficioso ya que dividirá las fuerzas del cuerpo de defensa, dando a Kafka una mejor oportunidad de escapar. Además, el hecho de que el Kaiju haya salido en ese momento implica que la alarma anti Kaiju sonó y con suerte la mayoría de las personas habrán evacuado reduciendo el riesgo de víctimas por el ataque. A pesar de la insistencia de Leno para que escapen, Kafka decide quedarse para enfrentarse al Kaiju. Cuando llegan al lugar del ataque, encuentran a una niña y su madre en peligro. Kafka interviene para salvarlas y le pide a Leno que las lleve a un lugar seguro. Luego, él se enfrenta al Kaiju, lo vence con un golpe devastador y Kafka salva nuevamente a la niña y a su madre. Aunque logra derrotar al monstruo, su apariencia asusta a la niña. Sin embargo, Kafka asegura de que están a salvo antes de marcharse. Este encuentro lo lleva a reconsiderar su sueño de unirse al cuerpo de defensa para cumplir su promesa. El cuerpo de defensa llega al lugar del avistamiento del Kaiju, pero se desconciertan al encontrar uno derrotado y el otro desaparecido. Mina, al hablar con una niña, le promete protección contra los Kaijus, pero la niña le ruega que no lastime al señor Kaiju refiriéndose a Kafka, quien salvó a ella y a su madre. Estas palabras sorprenden a Mina. Después de tres meses, la fuga de Kafka, transformado en un Kaiju, sigue siendo un gran tema. Las autoridades lo buscan intensamente sorprendidas por este escape sin precedentes. La transformación de Kafka ha sido bautizada como el Kaiju número 8, generando un gran interés mediático. Leno recibe buenas noticias al aprobar su examen para unirse al cuerpo de defensa. Al intentar curiosear los resultados de Kafka, se sorprende al descubrir que él también ha aprobado. Aunque Leno está feliz, Kafka se siente ambivalente ante esta noticia. Leno entrega a Kafka los resultados de su examen para unirse al cuerpo de defensa. Aunque ambos aprueban, Kafka no está satisfecho, pues sabe que la segunda prueba es la más difícil. A pesar de los riesgos, decide intentarlo ya que es su última oportunidad debido a su edad. Aunque la edad máxima se extendió a 33 años, Kafka tiene 32 y sabe que si no aprovecha esta oportunidad, perderá para siempre la posibilidad de unirse al cuerpo de defensa. Leno y Kafka se preparan para el segundo examen del cuerpo de defensa en la base Tachikawa. En su camino, se encuentran con Kikoru Shinomiya, una chica decidida y experta en la casa de Kaijus. Después de que Kikoru interrumpe a Kafka y Leno cuando se dirigían a realizar su examen en la base de la división de defensa contra Kaijus, tras un breve intercambio, Kikoru lanza el carro de Kafka y señala que huele a Kaiju. Leno intenta calmar la situación mientras Kafka intenta impresionarla y no amedrentarse por la actitud de la chica levantando su propio carro. A pesar de la preocupación de Leno, Kafka está decidido a enfrentar los exámenes que están por comenzar. Los exámenes de ingreso al cuerpo de defensa contra Kaijus comienzan con pruebas físicas. Kafka se esfuerza, pero queda rezagado en el puesto 219 de 225, mientras que Kikoru destaca en quinto lugar. Aunque Kafka se siente avergonzado, se niega a usar sus poderes de Kaiju. Otros destacados son Iharu en tercero, Haruichi en segundo lugar y Aoi en primero. La mayoría son graduados de academias militares, dejando a Kafka detrás. Sin embargo, Kikoru con solo 16 años se destaca por encima de todos. En la segunda fase de los exámenes, los postulantes, incluido Kafka, enfrentan una prueba de aptitud donde deben exterminar Kaijus usando trajes especiales. La agencia mide su capacidad de adaptabilidad con el traje, mientras Leno tiene un modesto 8% de potencial de batalla, Kikoru destaca con un asombroso 46%. Sorprendentemente, Kafka obtiene un 0%, lo que provoca risas entre los examinadores. Sin embargo, Kikoru intuye que Kafka posee un poder oculto al ver cómo levantó su propio auto. En la prueba de aptitud, Kafka y los demás postulantes deben enfrentar Kaijus siendo monitoreados por drones. A pesar de su potencial de batalla nulo, Kafka ayuda a otros. Sin embargo, es atacado por un Kaiju y casi descalificado por sus heridas, pero Kikoru los rescata. Determinado, Kafka aumenta su potencial a 0.01% y continúa en la batalla. Ha llegado el momento de decir adiós por ahora. Ha sido un viaje increíble el poder compartir este resumen contigo. Antes de irnos, recuerda suscribirte para no perderte un solo resumen futuro. Dale like si te ha gustado lo que has visto y deja tus comentarios con sugerencias y opiniones. Recuerda que si comentas, podrás salir en el siguiente video al final. Y por supuesto, no te olvides de echar un vistazo a nuestras redes sociales en la descripción para mantenerte al tanto de todas las novedades y contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo video. Sayonara. Bye bye. Chau.